hola amigos bienvenido a un nuevo vídeo en donde voy a enseñarles a darle solución al problema que suele suceder mucho en windows 10 el problema en donde quieres apagar tu equipo pero no se apaga le das apagar pero se reinicia o tal vez se suspende o si aparentemente se apaga pero la computadora sientes que tu laptop sigue encendida sigue estornando los ventiladores sigues viendo que hay energía pues hoy le vamos a dar solución a ese problema hay varios el primer paso que deben hacer lo primero que deben hacer es presionar windows r la cual le va a salir una ventana ejecutar borramos lo que está escrito y escribimos lo siguiente power cfg punto cpl le damos enter le damos enter y nos va a aparecer esa ventana otra manera de ingresar aquí es dándole clic derecho clic secundario al botón de inicio entrando a opciones de energía y luego dirigirnos a configuración adicional avanzada nos va a salir lo mismo bueno una vez que estemos aquí vamos a darle clic acá elegir la acción del botón de inicio y apagado a partir de acá se graba en donde le va a salir esta ventana le damos acá a esta opción elegir el comportamiento de los botones de inicio slash apagado le damos clic acá cambiar la configuración actualmente no disponible le damos clic y como pueden ver acá nos salen dos opciones una donde dice al presionar el botón de inicio apagado sale esto por favor le dan acá a esta opción apagar si ya se encontraba en esta opción lo dejan así y acá donde dice al presionar el botón de suspensión que se quede en suspender que quede en esta configuración que pueden observar en pantalla si una vez corroborado que está correctamente esto no vamos a este apartado donde dice configuración de apagado acá en esta opción le vamos a desmarcar donde dice activar inicio rápido recomendado por favor lo vamos a desmarcar ese puede ser uno de los problemas que está causando que nuestro equipo no se apague ya que lo estamos dejando en modo standby para que de esa forma nuestro equipo no se termine totalmente de apagar y cuando volvamos a iniciar se nos abra como estaba antes razón por la cual les recomiendo que lo desmarquen le damos acá guardar cambios le damos x y reiniciamos la computadora una vez inicie nuestro sistema por favor lo probamos probamos que apague de manera correcta ok si en su caso le sale bien perfecto si no le funcionó vamos a ingresar nuevamente windows más r nos sale esa ventana y escribimos lo mismo power cfg.cpl le damos enter y sea en qué plan nos encontremos ya sea en el plan plan equilibrado o en plan economizador según donde estemos le vamos a dar acá cambiar la configuración del plan luego nos vamos a esa opción donde dice cambiar la configuración avanzada de energía le damos clic y luego vamos a ver acá que hay bastantes opciones vamos a buscar la opción pci express y irnos a este dibujito donde dice más le damos un clic hay que ser exactos acá le damos un solo clic y nos va a aparecer esta opción de acá administración de energía del estado de vínculos le vamos a dar acá clic en el más nuevamente y aquí van a ver van a leer donde que dice configuración y en azulito ahorro moderado de energía le van a dar clic aquí en ahorro moderado de energía se va a formar como que un cuadrito con una flechita acá le vamos a dar clic y le damos a desactivar una vez hecho eso le damos a aplicar aceptar le damos x y nuevamente reiniciamos el equipo para que haga los cambios necesarios bueno este paso lo hemos realizado para que el ahorro de energía el ahorro energético no haga que el equipo funcione incorrectamente a la hora de apagado ok vamos nuevamente a probar si ya funciona el apagar si no funciona no se preocupen hay un tercer paso si no ha funcionado hacemos lo siguiente presionamos nuevamente windows más r y ponemos cmd le damos enter y nos aparece esta ventana perfecto ¿qué hacemos acá? escribimos lo siguiente power c f g guión o el símbolo de menos le damos h espacio off con doble f le damos enter si nos aparece esto este comando requiere privilegio de administrador no se preocupe escribimos acá cmd y acá le damos clic derecho y ejecutar como administrador le damos sí y aquí hacemos esto power escribimos lo siguiente nuevamente power c f g guión h espacio off power c f g espacio guión h espacio off le damos enter y ahora sí se aplicó una vez hecho eso nuevamente reiniciamos hay que ser muy pacientes aquí ahora sí nuevamente probamos si funciona bien el apagado otro paso que se puede hacer es desinstalar programas o drivers problemáticos los problemas se empezaron después de instalar o actualizar un programa o un driver de algún dispositivo entonces es posible que ahí esté la razón de no poder apagar tu equipo usa el desinstalador de programas de windows para librarte del programa o driver que sea para poder hacer eso tenemos que irnos acá al botón de inicio darle clic derecho clic secundario e irnos acá a aplicaciones y características le damos clic y nos vamos para el apartado de acá programas y características puede ser que le aparezca así pues nosotros lo maximizamos y nos va a aparecer esta opción programas y características le damos clic y aquí es donde nos va a aparecer todos los programas y drivers que nosotros mismos hemos instalado como pueden observar ahí están todos los programas y drivers que he instalado pues según mis necesidades acá si nos acordamos del nombre del programa o driver que hemos instalado en estos últimos días lo vamos a tener que desinstalar pero para eso tenemos que acordarnos desde que instalamos este programa o este driver le ha ido mal a mi computador no ha podido apagar ha hecho conflicto al momento de darle a apagar tenemos que estar seguros imaginemos que mi computadora se malogró es decir no podía apagarlo cuando instalé este programa NVIDIA Software Sistema PHYSX imaginemos justo cuando instalé este programa se me logró todo nos acordamos ya perfecto entonces que hacemos le damos clic derecho desinstalar o cambiar nos va a aparecer un mensaje donde nos van a preguntar quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo pues le damos que si si no va a aparecer los cuadritos para desinstalar el programa le damos acá desinstalar después le damos siguiente, siguiente, siguiente desinstalar y la desinstalación es sencilla si tienes algún problema no dudes en escribirme en los comentarios o en todo caso poder ayudarte de manera remota le voy a dar X porque no es necesario que yo lo haga ahora si no te acuerdas cuando instalaste ese programa no te preocupes hay una pequeña ayuda hay una ayuda hay otro paso que se puede hacer si es que no te acuerdas exactamente el día exacto y la hora en la cual instalaste ese programa vamos a restaurar el equipo vamos a restaurar el sistema operativo para evitar formatearlo bueno señores si hemos llegado hasta este punto ya hemos revisado todo lo que pudo haber sido el problema a nivel de software que por teoría es lo primero que se debe que revisar antes de enviársela a un técnico profesional de computadoras y en el caso del técnico lo mismo es lo primero que tiene que descartar lo primero que se tiene que descartar es son los problemas de software los problemas del sistema pero si en caso ya llegaste hasta acá es porque ya llegó la hora de verlo de abrir la computadora abrir tu laptop y verificar especialmente si es PC verifica por favor que las conexiones del panel de control estén correctamente conectadas que los cables estén puestos bien puestos en la zona correcta y en el lugar correcto por favor que estén bien conectados y en el lugar correcto no vaya a ser que el cable que es para resetear esté en la parte donde es apagar de la placa o no vaya a ser que el botoncito de reiniciar esté en donde se apaga o sea no tiene sentido es bueno por favor que revisen los cables a ver si están bien conectados si todas tus conexiones están correctamente bueno el siguiente paso es sustituir el componente de tu computadora que esté dando esa falla para eso tendrás que hacer descarte de memoria RAM tarjeta gráfica placa y la BIOS mayormente es problema de la placa o de la BIOS estoy dejando un video de como actualizar la BIOS de cualquier computadora y por supuesto como cambiar componente de un PC paso a paso ya que no solo es cambiarla ya que tenemos que analizar que componente es compatible con nuestra computadora y que uso le daremos eso es todo amigos en este lindo video tengan todos muy buen día hasta luego la BIOS Gracias.